Buenas, buenas. Ya, ya, ahí llego un poco, gracias. ¿Tú sí sabes alemán o qué? ¿Te he escuchado? ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta, no? ¿La atención? ¿Angel, Ángel? ¿A ver si puedes pasar alguna vez más? ¿Angelito? ¿A ver si puedes pasar alguna vez más? ¿Y yo qué? ¿A ver si puedes pasar alguna vez más? ¿A ver si puedes pasar alguna vez más? Gracias. 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 Gracias.